¿Qué pasa usted? A ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Que me ha colmado de dicha de amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que estoy como un niño Un nuevo hombre Te contraigo y feliz No puedo entrar Y quiero entrar Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí No más para mí No más para mí No más para mí CC por Antarctica Films Argentina